Yo creo que va a ser una temporada con mucho éxito, más gente que otros años, seguro en Holanda Ibiza está muy popular ahora, entonces van a venir muchos holandeses, que conviene bien a nosotros también. Yo creo también otros países y también los españoles que van a venir otra vez más a la isla. Yo creo que va a ser una temporada maravillosa.